En Hong Kong, en 1980, toda la gente se estremeció de miedo cuando escucharon los nombres El asesino de la noche lluviosa, el asesino de los frascos o el carnicero de Hong Kong Lam Kua Wan es conocido como el primer asesino en serie de Hong Kong Lam Kua Wan nació el 22 de mayo de 1955 A una edad temprana, su familia vivía en Malasia Después de que los padres de Lam se divorciaran, el tribunal otorgó la custodia a su padre Tiempo después, el padre de Lam dio un paso más y toda la familia volvió a vivir en Hong Kong Entonces, colonia británica Lam, su padre, su madrastra y su medio hermano viven juntos en un viejo apartamento en Hong Kong Durante el juicio de Lam Kua Wan en 1983 La madre biológica del asesino contó que mientras vivía en Malasia Su esposo la golpeaba mucho a ella y a su hija En ese momento, Lam era aún muy joven Todos los días presenciaba la escena de su padre derramando lluvia de puños sobre la cabeza de su madre Los golpes de vida o muerte, esas escenas violentas, le persiguieron durante toda su infancia Cuando Lam tenía dos años, se golpeó fuertemente la cabeza contra la pared Este golpe le provocó la pérdida del conocimiento, ojos hinchados y cráneo con signos de agrietamiento Hay algunas personas que piensan que esta lesión en la cabeza ha afectado la capacidad de Lam Kua Wan para comunicarse con la sociedad El padre de Lam cambió su temperamento violento cuando se volvió a casar con una nueva esposa Aunque ya no tuvo que presenciar la violencia doméstica, Lam siempre fue cerrado, taciturno y no se comunicaba El asesino de la noche lluviosa compartía una habitación con su medio hermano Que también poseía una personalidad cerrada e introvertida Por lo que los dos hermanos rara vez hablaban o se confiaban Lam es una persona que odia la comunicación y oculta con facilidad sus emociones Por lo que a la edad de 27 años nunca había tenido una novia o un amigo Tan solo muestra apego por un tablero de ajedrez electrónico con el que puede controlar toda la vida de las piezas Y se siente satisfecho con el dominio sobre el tablero de ajedrez Al crecer, Lam Kua Wan comenzó a coleccionar y acumular muchas revistas pornográficas Todas estas revistas fueron ordenadas al extranjero Porque se avergonzaría si alguien lo viera comprándolas en los mostradores de su país La gente de su familia, incluido su hermano, no sabían este secreto suyo Porque Lam había escondido todos sus artículos favoritos en una caja de hierro cerrada con llave Con una personalidad que rechaza el mundo exterior y no está cerca de su familia Nadie presta atención a los artículos que almacena Lam Cansado de leer revistas pornográficas y con sed de dominación Lam compró una pequeña cámara Polaroid para crear sus propias imágenes A la edad de 18 años ingresó a escondidas en un baño público de mujeres Para robar fotos de mujeres que iban a hacer sus necesidades Su juego enfermizo no duró mucho porque pronto fue descubierto En 1973, Lam Kua Wan usó un cuchillo para amenazar a una joven cerca de un baño público Con la intención de tomar fotografías eróticas El incidente, afortunadamente, no se completó Y fue arrestado por la policía y escoltado a la comisaría Allí, un psiquiatra confirmó que Lam Kua Wan estaba enfermo Y que estaba exento de castigo Tras ese incidente, Lam ingresó en el hospital Tang Song de Hong Kong Para recibir tratamiento psicológico 102 días después, fue liberado y comenzó una nueva vida Lam tomó un trabajo como taxista Y solicitó un turno de noche porque le gustaba la tranquilidad Pero esto, sin darse cuenta, creó condiciones favorables Para que alcanzara a las que consideraba sus presas fácilmente Desde 1981, Lam Kua Wan se había interesado cada vez más por la fotografía Y aprendió de forma autodidacta técnicas relacionadas con este campo Llegando incluso a integrarse en grupos profesionales A las 4 de la madrugada del 3 de febrero de 1982 Como de costumbre, Lam condujo un taxi para recoger a una clienta en un restaurante en el barrio de Xinba Shui La joven se llama Tran Fung Lan, de 21 años Y se convierte en la primera víctima desafortunada del asesino de la noche lluviosa Fung Lan, que era camarera de profesión, estaba borracha en ese momento Tras haber participado de una fiesta con amigos Lam Kua Wan condujo durante un rato Cuando esta clienta pidió detenerse en el borde de la carretera para vomitar Luego pidió volver al restaurante y luego quiso ir a otro lugar Al tener que dar la vuelta, Lam se volvió loco Era una persona que no sabía cómo controlar sus emociones Entonces lo que hizo fue detener el auto en un lugar desierto Tomar una cuerda y estrangular a la joven Shui Después de eso, llevó el cuerpo de la víctima a su casa y lo escondió debajo del sofá Esperando a que todos los miembros de su familia se fueran Antes de comenzar a satisfacer a su bestia interior Miró el cuerpo de Shui Luego lo manipuló con las poses que quería para tomar fotografías Lam trató el cuerpo de la víctima como si fuera el de una muñeca Ajustando libremente su postura para poder tomar fotografías eróticas Finalmente fue a comprar una sierra para desmembrar el cuerpo de la joven Extendió plástico en el piso para no dejar manchas de sangre Y luego sacó su cámara para tomar fotografías de las partes desmembradas Una vez terminada su carnicería particular Arrojó las bolsas de plástico que contenían los fragmentos del cuerpo de la víctima En diferentes puntos de la zona Lo que es más terrible, Lan Kua Wang cortó los genitales de la víctima Luego los puso en un frasco con el fin de guardarlos Estaba encantado de ver lo que él denominaba sus trofeos A partir de entonces sintió que matar gente era más satisfactorio que jugar al ajedrez electrónico Una semana después la policía encontró fragmentos de un cuerpo humano Pero no pudo identificar a la víctima Aunque el primer asesinato no había sido planeado Despertó su mentalidad pervertida de querer matar Lan Kua Wang comenzó a hacer planes meticulosos y a elegir la presa que le gustaba De mayo a julio de 1982 Lan mató de forma consecutiva a tres mujeres jóvenes más Tran Van Kiet, de 31 años Luong Tu Van, de 29 años Y Luong Hu Tam, de 17 Sus cuerpos fueron encontrados desmembrados y metidos en bolsas de arroz Cerca de Taihan Street Los cuerpos de las víctimas fueron ensamblados completamente por dos profesores del Hospital Dental Price Phillip Dependiente de la Universidad de Hong Kong Para completar el injerto del cuerpo de las víctimas Estos dos profesores crearon un nuevo sistema de composición de imágenes Basado en nuevas tecnologías Al registrar la casa de Lan Kua Wang La policía se enteró de que había preparado Todas las herramientas para su crimen Incluidos frascos y solución de formaldehido para preservar los cadáveres Al parecer, Lan Kua Wang a menudo cometía los crímenes en las noches lluviosas Por eso la gente lo apodó el asesino de la noche lluviosa Como compartía una habitación con su hermanastro Lan no podía crear una habitación oscura para revelar fotografías Las fotos depravadas que tomó de las víctimas se almacenaron en rollos de película Los cuales llevó a revelar a una tienda de fotografía en la población de Xin Sha Chui Los empleados de la tienda de fotografía sospechaban de los crímenes de Lan Por el contenido de las fotos Pero el asesino explicó que era un trabajador de laboratorio en la Universidad de Medicina Y que las fotos se usaron para el proceso de investigación y enseñanza El 17 de agosto de 1982 El asesino siguió trabajando en la captura de fotografías Cada vez más depravadas y eróticas Tomadas de panorámicas a primeros planos Al principio, el dueño de la tienda de revelado Pensó que la mujer de la foto era la novia de Lan Pero se sobresaltó cuando vio que el muslo de la chica en una de las fotos Tenía una gran quemadura En otra imagen con un ángulo diferente Observó algo parecido a los senos de una mujer siendo cortados Asustado por lo que podía estar viendo El fotógrafo inmediatamente informó a la policía para que arrestaran al sospechoso Al día siguiente, Lan Kua Wan fue al estudio fotográfico para recibir sus tesoros Pero fue sorprendido y arrestado por la policía Al principio, Lan negó la evidencia Dijo que las fotos eran del rollo de película que le dio un amigo y que no conocía a la chica de las fotos Los inspectores dudaron de su testimonio, por lo que continuaron con la investigación La policía irrumpió en el apartamento de Lan para sorpresa de su padre y su hermano Y encontró rápidamente los rollos de película junto con fotos eróticas de las víctimas anteriores Los inspectores también encontraron una serie de frascos grandes y pequeños debajo de la cama del sospechoso En dichos frascos se encuentran las partes íntimas de las chicas empapadas en forma aldeído Luego de realizarle una prueba de ADN, los forenses determinaron que éstas pertenecían a las víctimas anteriores Tanto el padre como el hermano menor de Lan también fueron detenidos por la policía Porque los detectives sospechaban que en este caso de asesinato en serie estaban involucrados los tres Después de revisar el archivo fotográfico de Lan, almacenado en una caja de hierro La policía determinó que había al menos 15 cuerpos de mujeres diferentes Pero hasta ese momento tan solo se habían podido identificar a cuatro víctimas Las otras continuaron siendo un misterio Las circunstancias, así como la evidencia, son demasiado bárbaras y pervertidas Por lo que todas las mujeres policías y científicas forenses son eliminadas de la investigación para evitar su influencia psicológica Finalmente, y tras un gran cúmulo de pruebas en su contra, Lan Kua Wang inclinó la cabeza para admitir los crímenes El inspector jefe Martin Richmond comentó sobre el asesino que No tiene absolutamente ninguna emoción Cuando se le preguntó si se arrepiente de su crimen El asesino negó con la cabeza con arrogancia y respondió que no Dijo que las tres primeras víctimas eran personal de bar Chicas malas que necesitaban ser purificadas para la sociedad La última víctima fue diferente Una joven de 17 años, apenas estudiante de secundaria Llamó a un taxi para irse a su casa después de una fiesta con sus compañeros de clase a las nueve y media de la noche Lan Kua Wang ató las manos de la joven La llevó a muchos lugares y le confió todas las cosas que había escondido desde la infancia hasta la edad adulta Así hasta las cuatro de la madrugada Momento en el que la víctima se durmió Y Lan aprovechó el momento para usar un cable eléctrico, estrangularla y llevar el cadáver a su casa Mientras encendía la lámpara para crear luz para la fotografía Lan volcó accidentalmente la lámpara y quemó el muslo de la víctima Solo por este pequeño error, Lan reveló sin querer su crimen La familia de Lan Kua Wang estaba tan asustada por los crímenes de su hijo Que también les atormentaba el hecho de que el asesino hubiera escondido los cadáveres de las víctimas en la casa en la que viven Desde debajo del sofá hasta el suelo, por todas partes, había restos de cuerpos desmembrados Tras los sucesos, la familia de Lan intentó vender el apartamento Pero nadie quería vivir en este lugar mortal y maldito para muchos Por falta de dinero, la familia del asesino no pudo mudarse a otro lugar y tuvieron que seguir viviendo allí En la puerta del apartamento, la familia de Lan colgó una imagen de Chun Kui Un personaje que ahuyenta a los malos espíritus, según el folclore hongkones El 8 de abril de 1983, y tras un juicio que se extendió en el tiempo tres semanas Un jurado de siete personas sentenció a Lan Kua Wang a muerte en la horca Acusado de cuatro cargos de asesinato Pero el 29 de agosto de 1984, la sentencia de Lan fue reducida a cadena perpetua Sin posibilidad de indulto Actualmente cumple su condena en la prisión de Touch Beach, en la isla de Dyersong Según se informa en una conversación con el psiquiatra William Grimm Lan Kua Wang se jactó de sus terribles actos Comí parte de los intestinos de una de mis víctimas Y el sabor me las recordará para siempre Mi motivo no es el sexo, eso es demasiado insignificante Maté a las víctimas porque Dios me dio el derecho de hacerlo Se dice que Hong Kong es la segunda ciudad más segura del mundo Pero la periodista Emily Sun advirtió a la gente que El pasado nos recuerda que nunca debemos bajar la guardia O tener una confianza absoluta en la seguridad Y la baja tasa de criminalidad de Hong Kong Y la desdichada tragedia provocada por Lan Kua Wang Es una clara prueba de esa advertencia Si quieres que el canal siga adelante Dale like al vídeo, compártelo Y suscríbete al club de los caminantes del terror